en materia económica, la gente de la que estamos hablando, más de 400.000 personas que teóricamente podrían irse a Arizona, son gente trabajador, gente que lo que busca es una oportunidad para trabajar, para la educación a sus hijos y para el resto del dinero mandarlo a su familia en México o en Guatemala, en su país de origen. Si no hay trabajo en California y no hay trabajo en la Florida, está difícil la cosa, pero hay trabajo y muchas veces hay más trabajo en California y Florida que en las comunidades del sur de México, por ejemplo, o del centro de México, de donde vivían muchos formigantes. Esto es lo que estamos viendo, creo, Daniel, desinteresa un poco del desempleo general en Estados Unidos. Hay mucha gente muy enojada. Si tú ves, por ejemplo, las respuestas que he recibido a mi columna de ayer, en inglés sobre todo, porque en español casi todos coincidían conmigo, pero hay mucha gente muy enojada, yo percibo que, creo que es porque es gente que está sin trabajo, afectada por la crisis y, como siempre ocurre, se la quieren tomar con alguien y, en este caso, se la toman con los más indefensos que son los más del lado. ¿Por qué ocurre eso? Antes de entrar en el debate. ¿Por qué ocurre que de repente realmente, sin dar a buscar algo, ¿por qué de repente una bolsa que está en lo máximo se cae en un abismo? ¿Por qué la gente tiene esa intención repentinamente de venderlo todo? Bueno, hubo un economista que se llama Irving Fisher, que a medida de los años 20 de costo estaba muy inflado. Y al final, cuando alguien empieza a vender, cuando las grandes manos, las manos fuertes, se empiezan a vender, es porque empiezan a generar los beneficios que antes no tenían. Hay unos cuantos indicadores. Uno, que se había aprobado una ley, o se iba a aprobar los aranceles, que era una ley proteccionista, que iba a impedir que la industria norteamericana exportara suficientemente. Y, por otra parte, que la reserva federal norteamericana subió los tipos de interés. Al subir ligeramente los tipos de interés, la gente ya tenía que devolver las cuotas, porque nosotros estamos andando ahora con nuestras hipotecas. Tenía que devolver las cuotas como pudiera y empezaron a vender acciones. Y luego, manos fuertes, es decir, con mucho capital, con muchas acciones, empezaron a vender. Entonces, es como si ponemos fichas de dominio uno y otro de otro. Va a caer uno, otro, 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 otro. Y al final se derrumba. Se derrumba mucho más de lo que nosotros nos creemos. Porque luego se recuperó en 1930 hasta la mitad de lo que había caído. Pero en 1930, de repente, la banca Morgan empieza a vender todas las acciones que tenía en su poder. Todos invitan a la banca Morgan, se produce un efecto de imitación, que la psiquiatría lo puede explicar mucho mejor que yo, y se derrumba. ¿Hasta dónde? Partimos de 381. Y ahora, vale, en 1932, 41. Desde 381 a 41, hay ruinas, parados, cierres de presa, suicidios... Y hubo muchas cosas. Y no sé si en nuestro país Vicente está investigando en cada programa cómo está la situación, cómo es la situación exactamente. Y a este día de hoy, es como para armarse nuestro... La gente a veces debe de fuentes que son fidedignas, está la gente confundida con... ¿Cómo lo notaste? En talpitar de nuestro país exactamente ahora. Vamos a ver, en principio, la situación actual no es como la del 29. Que desde aquí se podía desencadenar una crisis que tuviese un paralelismo con unas consecuencias terribles. Puede ser porque el potencial existe. Puede ser, realmente, no estamos en esa situación. Otra cosa es, cuando la gente se empieza a preocupar por estos temas, yo personalmente pienso que es demasiado tarde. Yo antes preguntaba, ¿todas las personas pierden cuando pasa un acontecimiento de este tipo? Yo creo que no. Yo creo que las manos fuertes, muy probablemente que tienen información privilegiada, están posicionadas en el mercado en contra del resto de personas que están desinformadas. Luego, cuando yo empiezo a tener miedo y actúo, es demasiado tarde. Hay alguien que ya sé que ya no hubo antes. Claro, que es el que me hace llegar a mí el rumor que les encadena el pánico. Si yo estoy vendido a crédito al mercado, yo lo que quiero es hacer beneficio cuando el mercado se desplome. Entonces, para que se desplome, yo necesito generar pánico y que la gente suelte. Pero es que tú le pones dando la gran pregunta y la traslado a los cuatro. Porque esta pregunta sí que tiene mucha gente. Lo vemos y nos la ha hecho llegar. Es una pregunta que está en la calle, que tiene que ver quizá con las conspiraciones, el mundo más rumoso de lo que ha estado toda la realidad. Pero es que mucha gente cree hoy que esta crisis es una crisis antimediada o impuesta por intereses de personas que le están haciendo... ¡Ella, güey! ¡Ella, güey! ¡Gracias! ¿Qué te dicen cancioneras? ¿Tienen cositas? ¿Qué te dicen cancioneras? ¿Qué te dicen cancioneras?